Radio TV punto MX presenta Radio TV punto MX presenta O sea, ¿cómo le hace? Y aparte de buen humor, nutrido, bien comido Y demás Bueno, no le voy a hacer más preámbulo Me da muchísimo gusto Recibir en esa cabina aquí en Radio TV punto MX Es un placer recibir y lo recibo Con mucho cariño y admiración A Miguel Ángel Pérez Merchant ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Laurita, ¿qué presentación? La verdad es que para mí, quiero confesártelo Antes de llegar a la Ciudad de México Porque, bueno, soy poblano Saludos a mi querida Puebla y a Cholula De esa tierra soy Yo sí te veía en tus programas En la televisión Y para mí tú eres una estrella también Y sé que amas este trabajo Y el honrado soy yo Y el trabajo me ha traído aquí Y bueno, te has fijado En querer platicar conmigo Porque me la has roto Como te la has roto tú Y por eso tienes el lugar que tienes Y por eso estoy aquí Muchísimas gracias, profesor Y fíjate que es lo que yo le agradezco Mucho a las redes sociales No sé si te pasa a ti A través de las redes sociales Nos damos cuenta de verdad realmente Porque igual conocemos a mucha gente A muchos compañeros Y sabemos que existen Pero realmente no sabemos qué hacen Bueno, al menos yo no sabía Yo me he llevado muchísima sorpresa Con estas redes sociales Porque no entro muy seguido Pero cuando entro sí me doy a la tarea De ver el trabajo, ¿no? De obviamente algo que me interesa Le paro y le pongo play para ver Y es cuando te das realmente cuenta Quién sí trabaja y quién no, Miguel Ángel ¿Estás de acuerdo? Sí, claro Quién sí trabaja Quién saca la cabeza un poquito más arriba de los demás, ¿no? Exactamente Y quién se avienta Y es así como me fijé en ti En tu trabajo Gracias En todo lo que haces Y me da muchísimo gusto que estés con nosotros Y bueno, platícanos Porque tú iniciaste en noticiarios Sí, fíjate que en 1991 Bueno, en el 94 Para ser exacto Yo soy poblano Y estando en mi tierra en Cholula Me tocó vivir como voluntario de la Cruz Roja La explosión del volcán Popocatépetl En aquel entonces pues fue un Como una especie de catástrofe Catástrofe y obviamente pues yo estaba inmerso Yo coordiné con otras personas El primer albergue que hubo después de decenas de años Y de esta contingencia De ahí me nació la inquietud De ver lo que ocurría en la ciudad Ver lo que ocurría en mi estado Y ya traía la espinita del periodismo Aunque en mi familia no hay periodistas Hay de todo Hay hasta a quien quiso ser sacerdote Mi abuelo fue empresario dulcero De la zona de Guanajuato Mi padre es un empresario Del transporte Bueno, dedicado a la ingeniería de motocicletas No es cierto lo que estamos viendo Mi hermano es... Sí, ah, es ECO Eres tú, May Sí, soy yo Eres tú Sí, ahí tenía como 23 años De hecho a los 23 años Yo era corresponsal No me digas en Televisa Sí, tengo 43 años Y ahí son... Ahí tengo 23 Estaba... Tenía un enlace con Adela Micha No me digas De acuerdo Sí, cuando estaban las... Eras un chico Ahora sí que eras un pequeño Sí, y fíjate que Les sorprendía mucho de repente a mis jefes Me decían... Estamos friciados Ok Me decía, este... Ey, Miguel Vas a hacer un enlace a ECO Vas a entrarle ya al sistema de... Yo... Sí, claro que sí Entonces yo, desde que inicié En el 94 En la radio Un poquito antes Haciendo servicio social y prácticas Ajá Hay un periodista poblano Que se llama Fernando Alberto Crisanto Y fue un gran maestro para mí Flora Molina Que siempre los digo Estos periodistas Poblanos muy, muy destacados Sabiendo lo que hacen Siempre me dieron grandes consejos Y únicamente me enseñaron a decir No... Este... No, no es que no puedo A decir sí A decir sí Este... Vas a ser reportero Acá hace un teléfono Vas a suplir a... Vas a hacer la nota policíaca Quizá el teléfono Nos vemos el día lunes Y yo sí ¿Y nada de cómo le hago? O sea... No, yo ni sabía Como buen reportero era... No, espérate Ok Es que yo nada más era de pininos En un diario local en Cholula Ahí empecé como de estudiante Y ya sabes No te vas a la redacción de la radio Y aquí Pero te empezó a gustar Te gustó Sí, me involucré De ahí nace la pasión Yo ya sabía que era de ahí Yo ya sabía que era de ahí Porque yo ya no me detuve O sea, yo iba a la redacción Cinco cincuenta de la mañana Yo ya estaba en la redacción Haciendo notas para el programa Estelar de Noticias Y yo decía Ay, un día que me den la oportunidad Para que yo esté ahí En la radio Para que esté frente a un micrófono Para que pueda yo conocer A más personas Para salir a la calle Me encantaba esto De tomar el teléfono Y estar aquí en el micrófono Investigar Sí Y entonces, bueno Pues empezó el camino Y luego, pues por este trabajo Que yo hice como estudiante De ahí me empezó a gustar Y me empecé a involucrar Luego hubo una plaza Para corresponsal Para trabajar en la televisora local En el canal ya de Televisa Este Y bueno, me involucré Y le empecé a dar al Al negocio este Me encantó Yo desde el primer día Laura Y es algo que hasta hoy tengo Desde el primer día Hasta hoy Exactamente tengo la misma emoción Y yo creo que ese es el secreto Esa es la pasión Se llama pasión Sí, claro Es pasión Y entonces lo sigo haciendo igual Y bueno, pues obviamente Hice noticias allá Y ahí tiene una sección De Con abogados Para orientar a la gente En el canal local De Puebla Se llamaba Demando Usted Esa sección yo la hice Porque me gustaban Los temas jurídicos ¿No? Y bueno Y cubrí muchas catástrofes Ahí estoy Pues en diversas emisiones De noticieros Televisa Cubriendo las gracias Por ejemplo del noventa y nueve ¿Cómo me acuerdo mucho de eso? Porque me dio una gran elección Mira a Barry Ay, mira Con Barry También este Primero noticias Sí, muchos casos me tocaron Muy emblemáticos Como el famoso cocinero De los amezcua Que estaba involucrada Con el hacinato de Pacostán Y los asaltos Ay, claro Las inundaciones de Puebla Qué suertudo Este, ahí Ah, ese es un sacerdote Que exorcizaba ¿Te acuerdas? Que lo encarcelaron Porque practicaba exorcismos Y bueno Hace un montón de cosas Mira En aquel entonces Estaba el micrófono azul En noticieros Entonces Este transcurrir Ajá Fue una experiencia Noticias Me dio una fortaleza Para llegar a los espectáculos Y bueno Aquí en México Dije Vámonos para allá Yo en Puebla Yo ya no veía llenadero Yo decía Más Querías más Más, claro Se te hacía poco ya Ya poco Yo decía Bueno, sí soy un buen corresponsal Claro Perdón que lo diga yo Pero No, es la verdad Y bueno En el sentido Yo era guerrido Me aventaba Y siempre que Siempre que a Miguel Ángel Pérez Me echan la pena No te decía Vámonos Vámonos Como hoy en Cadre.mx Así Por eso estoy ahí Por eso el proyecto nació Porque cuando yo llego Espectáculos a la oreja Yo vengo con la estirpe de noticias A ver Esa es lo que te iba a preguntar Miguel Ángel ¿Duras cuántos años No, ahí estoy con el teacher Mira ¿Duras cuántos años en noticieros? Noticieros Noticieros Ahí Ese es mi primer enlace Con López Dóriga Y ya El Volcán, etcétera Ahí estoy Este Noticieros Catorce años Catorce años Entre la televisión ¿Y cómo es el brinco De noticieros De noticias A espectáculos? Porque sí Me consta que es Totalmente distinto Sí Bueno De allá para acá Yo tenía la inquietud De Beníma, México Yo no conocía a nadie Más que a Miguel Ángel Ramírez Otro extraordinario periodista Me cae perfecto Me cae muy bien ¿Qué está haciendo él? Mi queridísimo vecino Tlaxcalteca Pero vivo aquí Está ahora Dedicado a representar A una farmacéutica En temas de comunicación Corporativa Por ahí Ay, me cae perfecto Y se dio como un break Pero nunca deja de estar ahí Presente Incluso Está en las redes No, está en el chat del chacaleo Saludos a los del chat del chacaleo Ah, ya Ese Bueno, ese Ahorita está tranquilo Pero no Dice él Él cuando me lo Apenas me lo solude a mi amigo Saludos Dice No, es que siempre se extraña esto Claro Nunca lo vas a dejar Seguramente estará de regreso por ahí Entonces, él me hace la conexión Y yo platicando con él Fíjate cómo es Dios en nuestra vida Y me dice Oye, fíjate que están buscando reporteros Le digo Fíjate que yo no tengo la inquietud Y ahí me va A México, ¿no? Yo trabajé Me quise aventar un año De trabajar en el gobierno Estuve en una Dirigiendo como titular De participación ciudadana Y comunicación En Secretaría de Seguridad Pública En el noventa y cuatro Por ahí Y hablo con Miguel Ángel Ramírez Le digo Oye, pues esto no es lo mío Me pagaba muy bien Tenía asistentes secretarias De todo No, yo no soy burócrata Vámonos Yo soy de la calle Yo me quiero ir Y hago la conexión A mí sí me gusta trabajar Sí, y hago la conexión Y vámonos Vámonos para México Este Y me hice una plaza Me entrevisté con Tuve una cita con Flor Rubio Y le inquietó mucho ¿Por qué yo le pedía trabajo Siendo en Noticias? Entonces, inteligentemente Flor dijo Bueno, algo, algo No tenemos Alguien de Noticias Pudiera atender Asuntos policíacos Asuntos legales Cosas que Con muchísimo respeto Para mis compañeros Bueno, pues no dominan Como yo No puedo dominar A lo mejor el color Es como llegas a la oreja Esa nota, por ejemplo Sí, sí, es como llega a la oreja Y Flor Rubio me da la oportunidad Me llama y me confirma Y dice Nada más me mandó a citar Al otro lunes Yo viajé desde Puebla para México Y me dice Bienvenidos Estás en el equipo Y yo, wow Me queda así Y entonces yo empiezo a hablar A mi trabajo Oiga, preparen todo Porque voy a renunciar Llegué a renunciar Al tercer día estaba trabajando Así empezó mi historia en México Y obviamente ¿Qué diferencia Miguel Ángel hay? Ahora que ya lo has vivido Y ya tienes años recorrido En esto que es noticiarios Y espectáculos ¿Cuál es esa pequeña Gran diferencia Entre cubrir Para un noticiario Obvio de noticias O para el espectáculo El entretenimiento El tronco base No hay diferencia En el qué, cómo, cuándo Ni por qué La noticia Es la noticia La diferencia Es que aquí es Infoentretenimiento Es decir Jugamos un poco más Con el show Con la emoción Del artista Nos involucramos En la vida privada Y en las noticias No hay vida privada De las personas O sea, los políticos Estamos hablando De hechos que acontecen Que le interesan A la gente En la vida cotidiana Y los espectáculos Es hablar de De lo que hacen Las personas O los artistas En su vida privada Y en su trabajo Es decir Si hay una gran diferencia Porque no se cuenta Lo mismo Una información de noticias Claro, claro, claro Debe de ser Aquí hay que ensalzar Y aquí hay que color Yo por ejemplo Me sorprendía Cuando llegué a la oreja Yo veía Este, decían Es que tienes una nota De color Dios mío ¿Cómo es eso? Me dieron una imagen De 30 segundos Y yo veía que Jorge Ugalde Le mando un abrazo Jorge Ugalde Hacía O sea, tenía una facilidad Y decía Ay, guau O sea, yo respeto a todos Y llegué respetando a todos Y dije Lo tengo que hacer Aunque yo soy muy serio Y hago noticias Pero tengo que hacerlo Y le entré Y dije Estoy aquí Me tengo que Y yo dije Sí Y tengo que aprender Entonces el primer principio Para mí Del aprendizaje Es la imitación Dije Bueno, vamos a tratar A ver cómo le hace Cómo le escribe O escuchar Ver Así llegué Y de verdad llegué a ciegas Y no conocía A todos los artistas No sabía qué preguntarles De repente le hablaba a Ramírez Oye, está aquí enfrente Pregúntale así, así, así Entonces la chamba La sabe hacer Solo que no sabía A qué preguntarles Por ahí empecé Y después empecé Y luego las investigaciones No, decir Bueno, eres policíaco Oye, asuntos legales Me acuerdo cuando murió Valentín Elizalde Ah, no, empezó el fabiruchazo Ahí agarramos Me vine a hacer Lo agarré de madrugada A tres cuotas de la mañana Declaré en el Ministerio Público Tuve las mejores imágenes De los paparazzi Todos les gustan los productores Cómo manejaba Los asuntos legales Y policíacos Claro En la oreja Y empezaron a ser Uno de los puntos más altos De rating Porque obviamente El morbo es el morbo Entonces Pero tú ya le sabías Perfectamente Porque traías Esa escuela Pues es que No se me dificultaba En lo que se me dificultaba Un poquito era Que había que ser Más sensacionalista De repente Exacto Y echarle jiribilla Al asunto Para que aquí no Esa famosa jiribilla Y Fabián Lavalle Y Fabián Lavalle Y se escabulló de las cámaras Pero sin embargo Nosotros Lo pescamos ¿No? La que noticia Dices Bueno El conductor de televisión Rehuilló a la prensa Y esta fue su reacción Entonces es distinto Claro Es manejar el lenguaje Nada más es El punch ¿No? El color Entonces Pues ya de ahí Obviamente Empezó a hacer investigaciones Alexis Núñez Olivia Oye por cierto Disculpa que te interrumpa ¿Qué fue de este cuate? ¿Quién? El agresor Ah el De Fabián El amante Bueno el que dicen Que fue amante El amante bandido Salió de la cárcel Hace como Y desapareció Sí Dos o tres años Finalmente ¿Y no te interesó buscarlo? Estaría padre para acá Sí Sí lo busqué Sí lo busqué en su momento Pero se nos desapareció del planeta Por allá debe de andar ¿No? En algún momento A lo mejor le daremos la sorpresa Estamos Estaría Estamos hoy aquí Ajá En Cadre.mx Nuestro proyecto extraordinario Y espérate Ahí voy para allá En este andar Hacemos Por ejemplo Casos muy sonados Valentín Elizalde ¿No? Este El productor me decía Pues es que no lo conoce nadie Pues el señor acaba de morir El hermano Joan Sebastián Perdón su hijo Lo mataron en Texas ¿No? Por ahí Ajá Sí, 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 sí Trigo Entonces yo ya aquí traía en la cabeza ¿No? Podemos este Comparar los casos Retomamos esta Para allá Y matan a Sergio Gómez Creo que No sé un día antes O después Ya ni me acuerdo Yo estaba volando a Reynosa Otros estaban yendo a Michoacán Porque mataron a Sergio Gómez de Capaz Y se armó la rebambaramba Y provocamos una audiencia espantosa Unas transmisiones por todos lados Espectaculares Increíbles ¿No? Y pues yo bien emocionado Porque era lo policíaco Entonces era mi mole Yo Fíjate lo policíaco Con el entretenimiento El espectáculo El Todo Es que Guau, qué afortunado Entonces Gracias a Dios Y gracias a la visión De De Del señor Alexis Núñez O sea, me dejó ser Sí, que es súper sensacionalista Me dejó ser Claro Me dejó ser Esa libertad Y dice, a ver Órale Ahí vas Va Entonces llegó un momento Que me pasaba cuatro, cinco, seis días Encerrado en mi oficina En la oreja Haciendo especiales Pero funcionaban Y cada semana al aire Y dije Ay, un día Sí quiero estar ahí en ese foro Y vamos a hacerlo Pues vale, va Y se logró Y cada vez me emocionaba más Y me emocionaba más Entonces la aparición me sostuvo toda la vida Y me sigue sosteniendo Qué maravilla Es lo único que te sostiene Y conseguir en este medio Y obviamente De ahí, bueno La etapa con Termina la oreja en dos mil nueve Ajá ¿Y cuál es tu ¿Cuál es tu paso? De ahí voy Por invitación de De Gustavo Adolfo Infante Este A quien respeto mucho Y le mando un saludo Ah, pues aquí estuvo Gustavo Y un gran agradecimiento Aquí estuvo Porque yo tuve muchas enseñanzas de él Pero sobre todo Él Puedo decirlo Fue la persona que más me dejó ser En Televisa, bueno Qué maravilla Por formas, ¿no? Eso no suele ser Eso no se olvida, ¿eh? Y eso se agradece siempre Pero lo agradezco Me dejó ser Hacer y deshacer Me dijo Dame, ¿no? Y bueno Cuando había asuntos que me decía Oye, este Pues este asunto, ¿no? Va Por ejemplo Quería que hiciéramos un especial De presunto culpable ¿Dónde están los presuntos culpables? ¿Tú viste la película? Sí, claro ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a buscarlos Y hay un especial Que incluso está en YouTube Se transmitió en Cadena 3 Me pasé como un mes En ese trabajo E investigamos La barbarie De este asunto De presunto culpable Que ahí está Lo pueden checar en YouTube Se llama como ¿Dónde están los presuntos culpables? O en mi canal de YouTube Ajá Y este Y eso fue petición de Gustavo ¿No? Y fue un exitazo Y fue un asunto increíble Y aparte Bueno, pues Gustavo le sabe muy bien al asunto ¿Eh? Muy, muy Tiene toda la experiencia Y Muy, muy Mi respeto Le puede caer bien o mal a la gente Da igual Eso no es el punto Pero de que le sabe Y de que es un profesional en la materia Lo es No, pues la prueba está donde está ¿No? Sí La prueba lo es Y sí tengo que decirlo Públicamente Este Qué bueno que lo reconozcas Tengo que agradecerlo Él fue una de las De las personas que me ha dejado crecer Qué bueno Y por eso crecí Por eso estoy donde estoy Y lo voy a agradecer siempre Y donde lo vea Siempre Para mí con toda humildad Él siempre va a ser diciendo Mi jefe Como quiera que sea Qué bueno Y de ahí Bueno, pues este Obviamente Pues me dejó ser, ¿no? Nada, nada Me acuerdo mucho de algo que pasó Con Ana Bárbara Cuando me decía Vamos a darle con toda la cobertura Cuando atropelló a la mujer Porque yo sostengo que la atropelló ella A mí, este Sí, pues casi, casi Deja la chancla pegada ahí En el acelerador No, espérate ¿Quieres saber la verdad? Sí, claro Por favor Bueno Y además la expusieron Digo, la pusimos porque Gracias también al apoyo de Gustavo Logramos conseguir La declaración ministerial del policía Que llegó exactamente En el momento del accidente Instantes después Y él llega al policía Adán ¿Cómo me acuerdo su nombre? Adán Chant Adán Adán Se llama Adán Chant Es algo así Y llega y le dice a la gente ¡Ey! La mujer que está allá Es la que atropelló a la señora Sí, es la Ana Bárbara La cantante ¿Dónde está? Está allá Agarró su patrulla Se metió al centro comercial Estaba sin chanclas Parada Hablando como loca Con su familia Con su hermano Que después llegó al accidente ¿No? Y la detuvo Entonces El policía Sí, el policía La llevó al lugar del accidente Y ahí llegó el perito de tránsito Tomó conocimiento Y dijo Yo me hago cargo de la detenida Hicieron su merequetengue Cambiaron a los conductores Y después presentaron al ministerio público Al Que supuestamente era su novio Ni me acuerdo su nombre Que obvio No era ni su novio Salvador No me acuerdo como se llamaba Bueno Bueno Esa declaración Del policía Que no le deben nada a Ana Bárbara Y no tiene nada que ver Él declaró la verdad Y él mismo nos dijo Se arreglaron En lo oscurito Los vio como estaban hablando Ahí entre ellos O sea, imagínate ¿No? Qué raro Entonces, ese asunto Mientras Mara Patricia Mis respetos Presentaba una entrevista muy bonita Y llorando de Ana Bárbara Que pobre que Dios la bendiga Que no sé qué Pues Ana Bárbara La verdad es que no tuvo el valor De aceptar Con tal de librarse de la cárcel Y que ella rendirá cuentas a Dios Por supuesto Por sus pecados Así es Y lo digo y lo sostengo Y lo sostuvimos en su momento En Cadena 3 Y bien hecho, eh, May Sí Bien hecho Ahí está la declaración del policía No lo dije yo Él declaró Yo dije Señores El policía declaró esto Y como ese asunto El asunto de Irma Serrano Tuve la confianza de la familia Para hacer un especial de 62 minutos Viajé a Guerrero Viajé a Acapulco Viajé a Cuernavaca A buscar las propiedades de Irma Serrano Saber qué había pasado De sus pertenencias Oye, ¿qué pasó? Se quedó sin nada La despelucaron La regresaron a su familia Con 15 minutos Ese méndigo Pato Irma Serrano Y ese también está en YouTube Lo hicimos ahí también Con la avenida de Gustavo Y me lo pidió Irma Serrano Tiene una fortuna Valada de unos 900 millones de pesos No me digas Espérate Antes de que llegaran los vivales Pato Zambrano Y compañía Y otros vivales Irma Serrano Tenía como unos 100 millones de pesos En el banco Ella regresó con su familia Con 15 mil pesos en la bolsa Joyas falsas Y roba prestado No me digas Esa es la Irma Que regresó a su casa Con su familia Y la despelucaron toda Yo en esa investigación Que ustedes pueden ver en YouTube Está ahí ¿En dónde de ir por favor? En mi canal de Miguel Ángel Pérez Merchan En YouTube Está ahí Irma Serrano Yo voy a entrar La desgracia documentada Este Por ahí creo que junté Todos los capítulos Porque son un montón Ajá O creo que están en partes Pero son un montón Lo que pasa con el Teatro Fufú Como la Pilar de León Este Hace que firme un poder notarial Para que ella se convierta En la accionista mayoritaria Con el 99% de las acciones Como saca las joyas de Banamex Hay videos Hay ¿La señora está? Sí, Pilar de León La hija La nieta De una ex empleada De Irma Serrano ¿Cómo el pato Zambrano Se transfería? Qué mendigo Según los documentos de la familia 200 mil pesos a la semana Dos veces a la semana A una cuenta de Estados Unidos ¿Cómo desaparecieron los vehículos? ¿Cómo le vendió el pato? ¿Cómo hicieron que Irma Le firmara al papá La venta de una casa En una miseria de dinero? En las locas Ajá No, en Acapulco En Acapulco Un local y una casa Ahora ya son del dueño Ya son del papá De Pato Zambrano Y el papá también Prestarse a eso Qué asco de gente Qué asco Qué cinismo Qué cinismo Qué asco Qué porquería Y de abusar de una mujer anciana Ajá Y decían por ejemplo Qué barbaridad Por eso es que tienen dinero Ese tipo de gente Es que la familia Tiene este Eh Dinero Que la familia se quiera hacer De la fortuna Ella por eso está peleando No La familia Y lo digo Los sustentadores Felipe Morales Que trabajan en el gobierno De Chiapas Este Los recibieron Solo con su chones Y su bolsa Ellos siempre la han querido Y la única Como ella no tuvo hijos Eh La Su Sobrina de sangre Es la tutora ¿No? Hicieron Afortunadamente Para bien y para mal Hicieron que Reconocieran que Irma Serrano Si padecen demencia senil De ocho años atrás Y los juicios Que están ahorita En este momento Es deshacer Todo lo que Irma vendió Compró Enajenó Donó Te regaló De ocho años Para acá Bueno de ocho años A la fecha que la rescataron O sea que podría ser posible Esto me estás diciendo Que entonces Van a rescatar La fortuna Van a rescatar La fortuna Que ella perdió Más bien que le robaron Bueno parte de Y así te puedo decir Por la casa de la venta En una comisión De entre pato Zambrano Y dos personas más Para obligar a Irma A que vendiera la casa Porque le decían Que no había otra oferta La lógica te dice Irma Serrano Con dinero en el banco Con propiedades Por todas las tucas Que tienen la necesidad De vender la mención Que más ha querido No de verdad Este acto también Bueno me enteré de cosas Me enteré de cosas Este que En las bolsas Que le encontraron Irma Serrano De la colección de bolsas Que tenía en su casa Este había Había pastillas para dormir Entonces a la servidumbre Contó La tenían La tenían dormida Y hacían sus orgías Frente a ella En su casa En su recámara El pato Zambrano Y cuates Y amigos Y bueno dicen Que desgraciados Que supuestamente Hacían estas fiestas Entonces No una serie de cosas Ahí lo cuenta La propia familia Cuenta Luis Felipe Morales Todo como la fueron Despelucando Yo digo así Vulgarmente Porque la despelucaron Claro Irma Serrano Yo lo digo Lo sostengo Irma Serrano No es la tigresa Irma Serrano En la intimidad Es un gatito Si Es una persona De la que abusaron Si Que la despelucaron Y eso no se vale Y abusaron de ella Y no en sus cinco sentidos Y abusaron de una anciana Ojo Y ahora Como si no tuvieran madre Esto es bueno Que no creo que tengan Entonces hay demandas Que están en camino En curso Que nadie le ha dado seguimiento El asunto es que Va a haber detenidos Hay denuncias penales Que después de las civiles Vienen las penales Y seguramente Patos Zambrano tendrá que rendir cuentas Ante la autoridad La Pilar de León Que yo en su momento También la busqué Y tampoco dio la cara ¿No? Y van a rendir cuentas Otra ladrona Sí, sí Porque hay denuncia De robo Que hay pruebas justificadas De transferencias bancarias Documentos De cómo ella va y saca A Banamex Las joyas Que tenía Tenía una colección Muy parecida a la Elizabeth Taylor O sea Muchísimo dinero Y ya ni te digo Las propiedades Fíjate que Me dices esto Y yo siempre he pensado En algo Que Ningún ser humano Puede ser feliz Fincando La tragedia En otra persona Tú no puedes ser feliz A causa Tú no puedes ser feliz Ni con el dinero Que robaste Ni con el daño Que le hiciste A otro ser humano No puedes ser feliz A causa De la desgracia De una persona Discúlbeme que lo diga Y si vamos al terreno espiritual La gente Que está dominada Por Satanás Y por el demonio Hace eso Solamente hace eso Nada más ¿No? Y sí Y hay gente en el poder En la política Y en los empresarios Gente que Que les vale Destroza Yo me he enterado De casos así De que al abuelo Lo mandan a matar Para ya Cobrar la herencia Pero entre todos Se ponen de acuerdo Para darle cuello Ay no Que barbaridad Y hay cosas bien extrañas Y bueno pues Ay este Ay hasta la imagen Me revuelve el estómago Ese día Ese día Ese día le escurrió El moco de aquí Defasto Asqueroso Sí Y yo decía No cual Si Irma me dejó A mi todo Yo lo hubiera despelucado No pues como Él te lo decía A ti Sí dice Irma me firmó Y después ¿No te amenazó Por andar investigando? Es un pobre diablo Pobrecito Patito Zambrano Con mucho respeto Ahora en la política Con mucho respeto Para la descendencia Que no tiene nada que ver Este Bueno yo Trato de respetar Aunque sean unos Méndigos hijos De tal por cual Yo no voy a juzgar Las pruebas están ahí Ustedes pueden ver El documental Y que bueno Que aprovecho Para que Conozcan este trabajo Entonces Me encanta Porque sirvo a la gente Entonces sirvo Para decir a la gente Ey Así como Irma Serrano Aunque haya sido Una figura pública Que fue senadora Y tuvo millones Abusaron de una anciana Sí Y en este país Siguen abusando De los ancianos Y estamos en En 2016 2016 Y sigue ocurriendo Entonces El trabajo del periodista Me encanta Y por eso lo hago Porque también sirve de algo Nosotros Cayendo al proyecto Después de De Gustavo De Gustavo Voy a TV Notas Un año Una experiencia Que agradezco mucho Y de la revista Estuve ahí un año Pues me llamó Gustavo Alfo De regreso Este Para donde Para nueva cuenta En la televisión Para nueva en la televisión Este Produciendo Y siendo jefe de información De su programa Estilar de espectáculos Luego Bueno pues Termina Y de ahí Este Cocinamos Lo que hace tres años Tres o No desde la oreja Edmundo Carlos Edmundo Bueno Edmundo Flores Cocinamos Hace años Esta idea de Oye ¿Por qué no fusionamos A paparazzi Con el reportero? Pablo Edmundo Saludos Y según nos va viendo Mi querido equipo De Cadri.mx Paparazzi México Cadri.mx Este Cadri Cadri No saben todo lo que van a encontrar Tiene una historia increíble Es un proyecto Que nace De estos dos cabezas locas Porque él es un gran talentoso Edmundo Edmundo Es talentosísimo Y la verdad Yo he aprendido cosas de él Como él ha aprendido Hemos aprendido ambos ¿No? Y dije ¿Por qué no va? Ya lo hacemos ¿Por qué no hacemos este rollo? Pero por favor explícale a la gente Que es a mí lo que me llamó Mucho la atención Explícale que es Cadri.mx Bueno Que es lo que a mí me enamoró Cadri es el nombre Que le pone a la agencia Carlos Segundo Flores ¿No? Que le proveía A distintos medios de comunicación Muy importantes Como TV Notas TV Novelas Programas de espectáculos Las cadenas de Univisión De Telemundo En fin Creo que su prestigio Lo tiene ganado Por su trabajo Y bueno Pues obviamente Yo siempre lo he respetado Independientemente De la amistad muy personal Que tenemos Como decimos de carnales Dijiste Con este sí voy Con este sí voy ¿Por qué este sí? Porque este Porque los pactos de trabajo Siempre tienen que venir Muy 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 en el fondo Para poder amarrar ¿No? Y crear sinergia Yo creo que también Algo bien importante Yo creo que tienes que admirar A las personas Con las cuales vas a trabajar Para mí eso es importante Y la verdad es que Carlos Dijo Vamos Oye Vamos Carlos Flores Sí, Carlos Carlos Edmundo Flores Y me dijo Pues va Estamos en el momento Vamos a hacer este Este portal ¿Por qué no revisa? ¿Por qué no programa? Bueno, pues porque quisimos pensar Ya en el futuro Y el internet Estamos Estamos en un proyecto de internet Muy exitoso RadioTV.mx Y es un proyecto Como nosotros queremos hacerlo En Cadri.mx Y dijimos Vamos a crear Un medio de comunicación Y yo le decía Oye Nosotros vamos a hacer El TMZ mexicano Ah, claro Claro Por supuesto Pero obviamente No nos llevamos así Ya nos echamos el gol de ellos Pero la idea Siempre fue mía Si haces el paparazzi Pues por qué no Llega el reportero Y bolas De una vez Saliste con el hotel Y estás ahí en el bar Oye Hicieron uno buenísimo Que me Yo dije No puedo creer Qué trabajo Y yo les voy a decir una cosa Y no porque esté Miguel Ángel Aquí sentado Pero qué excelente trabajo O sea Es un excelente trabajo De investigación El saber cómo hacer las cosas Cómo manejarlas Cómo hablarlas Es la forma en que impacta Estaba viendo Bueno el trabajo de ustedes Pero vi en una de esas De un Donde agarran a un cuate Que se hace pasar Como productor de Televisa Ay sí Qué buen trabajo La labor social Y en la ahí está Wow No nada más hacemos espectáculos Como Yo lo subí por todas partes Como el panchote Que se aventó Alejandro Fernández Pero pues él solo se hizo en la torre Ya de vuelta te platico eso Pero hablando De este De este proyecto de Cadri.mx Dijimos Vamos a darle también voz A esas cosas Que ocurren en la ciudad Y que no pueden quedar impunes ¿No? Y finalmente Por circunstancias de la vida Una Una persona en común Que conoce al equipo de Cadri Nos llama Y nos dice Oye sabes qué Me acaba Yo Pues vine a Televisa Para ver Venía a buscar a Mario Bautiza Para sacar un autógrafo Aquí y allá Si no me equivoco Y entonces pues un tipo se le acerca Un ejecutivo Supuestamente ejecutivo de Televisa Que Que sale de Televisa Fue a una cita Con Con Luis Cabeza Si no me equivoco Director de Recursos Humanos de Televisa Y Y él saliendo Ve a una chavita Muy bonita Que se llama Jimena Y le dice Oye Pues fíjate que este Eh Yo Tú te me haces conocida No yo No Si tú Creo que yo te hice un casting a ti Que no sé qué Entonces hice pasar por productor Y le dice Mira te Este Te dejo mi tarjeta Eh Cuando quieras Llámame Dame tu número Te aviso de algún casting Ah pues órale ¿No? Y ella le siguió ¿No lo traes este video? Sí, sí, sí Ahí está En el portal de Cadre.mx ¿Qué dice? ¿Qué debe de decir? En el portal de Cadre.mx Está este Ejecutivo de Televisa Ejecutivo de Televisa Exacto Intenta Bueno acosa A muchos Si lo denunciamos Entonces Ella nos platica rápido Y dice ¿Sabes qué? Bueno avísanos si te cita Y ese día en la noche El señor estaba Pero estuviste Estuvieron en el momento justo Sí, espérate Ese día en la noche El señor se fue a asignar Con unos amigos A emborracharse ahí Ahí por alta vista En un restaurante muy nice Y le llama A la señorita Y le dice Oye vente para acá Mira tengo unos productores aquí Estamos buscando una chica como tú Vente para acá Ya de una vez lo cerramos Ella obviamente sabiendo que iba A lo que iba O sea era extraño el asunto Y nosotros le dijimos Sígueme el juego Vamos contigo Y le dimos seguimiento La seguimos Nos metimos con cámaras escondidas Tu servidor Este Y un compañero del equipo Nos metimos Y nos pusimos muy cerquita de Jimena Y estuvimos Es que grabaron todo Sí grabamos A ella le pusieron un micro obviamente Le pusimos un micro para grabar el audio Y de lejitos puro video Y teníamos un equipo afuera Esperando para cuando nosotros Cuando ella nos diera la señal Bajo ciertas Tocándose el pelo Acá es que la cosa ya estaba poniendo ruda Que si iba al baño y venías Que ya tenemos que hablar a la policía O sea Ok Algunos tips No los digas para que no O sea No bueno en ese caso Porque así ocurrió Para que la gente entienda Que ella pidió auxilio Hablamos a la policía La policía llegó Entró en acción Y en ese momento Entra el equipo para decirle Policía Allá adentro hay una mujer Que está denunciando cosas Y sale Ahorita te va a señalar el tipo La había toqueteado La había insinuado Le había dicho que Que le iban a dar un personaje Pero aparte el tipo este Nefasto Si él Tengo entendido que trabaja En algo así como de Liverpool No sé qué Seguirá Seguirá en su trabajo No después de este video No lo creo No porque él está haciendo Él está por consignarlo Por acoso sexual De hecho la procuraduría Del DF De la Ciudad de México Se está tardando Vamos a darle seguimiento Al asunto En eso estamos Pero Pero el tema es que este señor A ver si quieres Déjalo correr Si me permites Mike Claro Vámonos con este video Vean chequen a más esto Cadri.mx A ver bueno Si me dice mi ingeniero Mi querido Abraham Habla 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 Hablo 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 Si es una historia increíble Este tipo Es una bocina Ahí viene A las 11 con 3 minutos Le empieza a contactar Nosotros decidimos Hacer una grabación De todo lo que está ocurriendo Y saber A qué se dedica este tipo Si es un empleado de Televisa Si es o no Y si está con productores Porque dice estar con productores Según estos mensajes Y que la invita ahorita A un restaurante Para hablar de un casting Vamos a ver Qué ocurre con Jimena Y estos productores O pseudo productores Vamos a ver qué ocurre Así Jimena llegó al lugar Que la citó En un exclusivo restaurante De la zona de Altavista En la Ciudad de México Al encontrarse con el hombre Que siendo una fan De Mario Bautista Le habló bonito al oído Para un casting de telenovela Así llegó Se presentó como Luis Cabeza Director de Recursos Humanos De Televisa Estaba acompañado De otros dos supuestos productores Que le siguieron el juego Lo que escucha Es la grabación de audio Del celular de la víctima Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias Solo Farris Solo Farris Jimena Platícanos ¿Qué onda? A ver ¿Productores de qué son? ¿O qué? De Televisa Por eso Pero ¿Productores de qué? Sobre todo Farris Trae un proyecto Ajá Una telenovela Que necesita una niña Muy autóctona Ajá Yo estaba saliendo De Televisa Y te vi Ajá ¿Voy? Y me gustaste Porque él me dijo Necesito una niña Inocente No maldeada La necesito preparar Ajá Pero algo nuevo Algo fresco Te vi Ajá La decisión no es mía Es de él Ok Yo simplemente Yo soy el director De recursos humanos Ajá Y yo contacto A las futuras actrices Etcétera Con los productores Ok Ellos dos son los que producen Las telenovelas En Televisa Ajá Ok Ok Entonces Tengo que te portes Bien Seguro de ti misma Ok ¿Derechita? 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 Derecha A ver No A ver Aquí Las gorditas No nos sirven ¿Sabes? ¿Quieres de la chamarra? Demuestra tu físico ¿Qué? 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 Tengo 45 niñas Atrás de ti Ok Pero igual eres tú Tómale Cuando dices salud Es que le vas a poner Ah, ok No Es que casi no tomo Toma Este medio es de ¿De tomar? Ok Sí, no sé ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te la cambio por vodka O algo así? Es que no Es un bocá Casi no Las manos las quiero acá ¿Dónde? Aquí Ok Aquí Ah, sí Pero no me toques Así La pierna Ok Vale Y luego vino la advertencia Para Jimena Por parte Del tal Luis Cabeza ¿Ve? 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 ¿En serio? Te voy a decir algo de una vez ¿Ve? 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 Te ve Te entrevista Y que dice Dame un beso en la boca ¿Tienes que estar dispuesta A darle un beso en la boca? Si no estás fuerte Me gusta tu mirada O sea Me gusta ¿Habrá que hacerte arreglos? No, no, no sabe O sea Usted De verdad De verdad Oye, estás sudando No estoy ¿Entonces qué coraje o qué? No, es que te voy a Te voy a dar un aplauso Les voy a dar un aplauso A Cadri De verdad Al equipo de Cadri No saben de verdad Qué investigación Tan completa Tan bien hecha Tan de profesionales Si usted quiere saber De verdad Qué sucede Con este tipo Que está viendo usted En pantalla No mi querido Mike Sino este Si usted quiere saber Cuál es el final De este video De esta Asquerosa historia De verdad No deje de entrar A qué dirección Mike www.cadri.mx Miren ahí en la pantalla Si ustedes ven Está nuestro Twitter Arroba Cadri.mx Cadri.mx Y el Facebook Cadri.mx Igual Este Y bueno Pues nos buscan en Google Póngale Google Cadri.mx Esta conversación supuesta Con un ejecutivo de Televisa Con Jimena Y ahí en las imágenes Cuando sale ya la detención De este tipo Aparece ella Aparece ella No no digas en qué acaba Para que la gente entre a ver Cuál es el desenlace Vean el desenlace Claro Hay una segunda parte Que ya con calmita La estamos cocinando Incluso Televisa Se pronunció En su cuenta de Twitter Aplaudiendo la labor O sea dije Está cometiendo algo Que me disculpe A mí la escárraga Pero pues ahí le va Para que se supone Que es la empresa De los De los ¿Cómo se dice? De la familia De la familia De los valores Entonces a veces hay tipos Que sepan que a qué tipo De personas Tienen Afortunadamente No es de Televisa Que este no tiene nada Que ver en Televisa Por supuesto El médico se aprovechó Este tipejo No tiene nada que ver En Televisa De verdad que no dejen De ver el desenlace De este De esta historia De este Trabajo también realizado Y por supuesto Que al entrar a esa página También usted encontrará Un sinfín de paparazzis De información De videos Que de verdad Que no se va a ustedes Hasta de policías Hasta de policías Ay que raro Pero vean Eso es rarísimo Hay dos, tres buenos Buenos, buenos Que a la gente le encanta Oye Mike Llegas a Cadri Te asocias con Edmundo Este otra vez Hola Edmundo Con Edmundo Este Carlos Edmundo Flores Y bueno Arman Cadri Que es un estupendo equipo De verdad Mi reconocimiento Con todo cariño Y admiración A todo el equipo A todos los que trabajan En Cadri Pero me enteré también Por ahí que tienes Cuatro o cinco trabajos Es Cadri ¿Qué más haces? Bueno evidentemente ¿Por qué no tienes llenadera Miguel Ángel? Dios mío La llenadera Dio con Cadri Este y mira todo lo que nos falta Es un gran proyecto En el que este equipo De trabajo Ha creído En mi palabra Como yo también He creído mucho En lo que está soñando Carlos conmigo Y vamos a consolidarnos Vamos a ir para adelante Esa es la prioridad También tengo Hago radio Para Estados Unidos En LMS Show Farándula Doy noticias de espectáculos En la tarde ¿Pero cómo lo haces? ¿Con teléfono? Vía telefónica Este comparto La noticia del momento Del día ¿No? Y a veces alguna que otra Exclusiva Comparto también Este pues las cosas Que hacemos en Cadri A través del programa El equipo Es uno de los programas Después del Pioli Porque es la misma estación Entra Vision Corp El segundo show Más importante en Estados Unidos Nos escuchamos en 20 ciudades Y en las mañanas Doy noticias De lo que ocurre en México En un show de la mañana Pero para Todas las cadenas de Estados Unidos Entra Vision Corp Que compiten con Univision De la misma cadena Pero en la mañana Dando noticias Entonces Aparte doy Este Doy colaboraciones en Bolivia Y por ahí estamos en Pláticas con Argentina Entonces Ay que barbaridad Para acá Pero sí Y bueno pues este Echándole todas las ganas Esta es mi pasión Actualmente bueno pues este Por ahí me metí en unos rollos De multinivel Para explorar No sé Me estoy divirtiendo Es que estoy Estás gozando Estoy loco Estás gozando Pero Ya no sé si Estoy loco por esto Pero es una Es que vaya Es que solo es Solo Mira yo te voy a decir una cosa Dices estoy loco por esto Y te lo creo perfecto Y también estás loca Sí claro La verdad que sí La verdad que sí Yo estoy loca Porque te voy a decir algo El hacer algo Que sea tu pasión Y que además te paguen Y además te guste Y además lo hagas Sí Y lo disfrutes Yo me siento la verdad privilegiada Como 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 tú Miquel Miguel Ángel Este Yo quisiera Por supuesto que nos faltaría No dos horas más Si no creo uno o dos días Ay de verdad Para poder platicar De todo lo que tú has De todo lo que Las experiencias que has tenido Y lo que viene Y lo que viene Ojo Y lo que viene Viene Todavía así Todavía más Sí ¿Qué más viene? Dame un adelanto Híjole No Es unos trancazos muy fuertes Ok O te vienes otro día a platicar Y te traes el mundo Ah no Sí No le Es que Sí Esa es parte Sí Como dices No Tú el matadero Yo aquí detrás de la barrera Yo aquí te cuido las espaldas Tú aviéntate Pues sí Oye ¿Sabes qué me gustaría hacer? ¿Por qué no hacemos algo? Pero O sea Sí les puedo tomar las espaldas Vemos qué hacemos Hay que hacer algo en Cadri Sí Digo No Obviamente no revelamos identidades Ni formas de trabajo Bueno es que tienes razón Porque son paparazzis Claro Claro Y bueno Aparte digo Hay una gran infraestructura detrás De mucha gente que Trabaja en sigilo Y nosotros estamos haciendo las cosas profesionales Estamos haciendo con respeto A la vida privada No nos metemos a las casas Como ocurre a veces en otros países Pero sí Sí vamos a hacer referencia Y somos En la historia del periodismo de México Nos atrevemos a decir Los primeros que fusionamos al paparazzi Para darle voz al paparazzi En este periodismo práctico Que lo llamo del día a día Es decir Le damos ahora La voz Y el micrófono Al paparazzi Y completamos la misión Maravilloso Captamos la noticia Y la reaccionamos en el momento Con quien tenga que reaccionar ¿No? Entonces si agarramos a los policías Y una vez Les pescamos Ey te vimos robando ¿Qué dices? Y al artista Ey te caché ahí ¿Qué onda? Entonces Se necesita que Les acomodará Y a otro les incomodará Exacto Bueno por supuesto Más que amor y pasión También debes de tener que agallas Tienes que tener ¿Qué? Ay sí Mucho valor Y yo ahí sí admiro La verdad es que Eso sí les ha aprendido A mis queridos A Edmundo Y a Y al gran equipo ¿Qué valor tienen? Y ahora lo comparto Sí Sí tengo valor Porque por eso estoy ahí Pero bueno Yo que voy a escribir un libro Y apenas estoy escribiendo historias Uy sería sensacional Y no quiero contarlas en público Para no comprometer Ni decir nada Pero Pero si hemos En ese transcurso Por ejemplo Lo de Alejandro Fernández Es verdad que nos amenazó Nos amenazó a nuestro equipo Y yo por eso Por eso saqué la historia completa Hubiera sacado la entrevista Donde estaba borracho Esa fue Sí no Pero que Me iban a preguntar los compañeros Tú Laura Estrada Me decían Miguel Ángel Lo tenías ahí Por supuesto Y por eso le preguntaste De Luis Miguel De la Kira Claro Pero él O sea esa fue la entrevista Que él quiso que le hiciéramos a modo Ya casi casi con el brazo torcido No y además Tú muy respetuoso Dice que yo me acerté bien Búsquenlo Tú te acercaste respetuoso Hola que Todavía le dices Una gran noche Una gran noche Muy bien Había ido al Al concierto De esta Bueno de la ola De España Sí 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 Da igual Pero le iba saliendo De un concierto Y el señor se le acerca A este tipo Muy respetuosamente Hubo una gran noche Y buenas noches Y te molesta Una entrevista O sea Y él se te fue encima El señor iba abriago Estaba abriago ¿No? Sí estaba muy muy mal Tomado Muy tomado Que aparte ya es algo muy recurrente En Alejandro Fernández Así es Y que por eso le están pasando cosas En su vida Sí ya pierdes No pero él tiene problemas Él tiene Yo creo que me atrevo a decir Que él tiene problemas Que tiene que atender Y que yo espero que esto Le haya servido una especie de lección Porque tampoco Yo como periodista Tenemos también ahí imágenes ¿Verdad? Sí Ahí está la nota de Alejandro Fernández El potrillo Agreda reportero Ya nada más Es que ya me están diciendo Que me tengo que ir Pero a ver Pueden ver ahí también la historia Nada más para que le embarren Y con eso concluimos Yo mucho me han criticado De repente Que si Que si Yo debía haber ocultado Ese video Y saca la entrevista Que él me quiso dar Y dije no A ver mis compañeros ¿Por qué siempre verlo tan Porque si Porque Porque los medios Se empeñan En mostrar lo que no son No pero es que es increíble Pensar como Los compañeros no vieron Que no me guardé La falta de respeto Que le hicieron a los periodistas Porque él ha mandado A golpear paparazzi Su seguridad Y amenazado De muerte Y aquí y allá Entonces Y nos rompió el equipo Y nunca No tuvo el valor Alejandro Fernández De disculparse públicamente Y lo digo Y no se repuso el equipo Nada Ni nada Al contrario O sea ferró Solo quiso poner su cara Su cara Para que vean Que él si te dio la entrevista A mí algunos medios Me reaccionaron Sobre todo los de Estados Unidos Y yo dije Bueno señor Vicente Fernández Le pido una disculpa Pero jalele la oreja A su hijo Si anda mal Y aparte usted le enseñó A respetar a los periodistas Si no respeta a los periodistas Yo me acerqué Humildemente A pedir una entrevista Ok no era el momento Que lo ten No sé qué Pero bueno Ya ustedes pueden ver la historia Júzguenla El trabajo que estamos haciendo En Cadre Como fusionando el paparazzi Con el reportero Le estamos dando voz Tanto criticaban al paparazzi Pues ahí está la voz Ahí está la voz Exactamente Usted puede ver De verdad Se va a dar cuenta De lo que usted Es que yo quiero tocar Un punto muy importante Antes de irnos Usted como televidente Usted puede estar En la comodidad de su hogar Estar en su oficina Y puede estar viendo Los reportajes Puede estar viendo La televisión Y todo lo que se genera Día a día Segundo a segundo En esto que es El entretenimiento Y la noticia Pero usted sabe acaso Qué es lo que hay detrás De todo esto Para que usted goce De la información Y de todo lo que ve Por la televisión Ni se imaginan Ni se imaginan Pero son horas De arduo trabajo Mike De un trabajo impresionante No hay horas de comida No importa si es noche Si es de día Si es de madrugada Con tal de sacar Un buen trabajo Es lo que hacen estos niños Con tal de sacar Un buen trabajo Nos tenemos que ir Los dejamos con estas imágenes Precisamente De Alejandro Fernández Miguel Ángel Me levanto Te doy un beso De verdad Un placer Un placer de verdad Gracias Que hayas estado aquí Con nosotros Muchísimas gracias Espero que no sea la última Esta es la primera La primera De lo que viene Porque todavía tengo Muchísimas cosas Que platicar contigo Gracias Gracias en que A donde te pueden Seguir Estamos bien Es que yo estoy aquí Y estoy viendo Damos nuestro Nuestro portal Para que nos sigan Por favor Está en pantalla Cadri.mx Le googlean Y ahí está Facebook Cadri Este MX Igual En nuestro twitter Arroba Cadri MX Entonces Somos muy fáciles De encontrar Le googlean Vean nuestras notas Nosotros Estamos Viviendo De Pues de De las visitas Y estamos Como todo Portal digital Gracias a Dios Rebasamos las expectativas Increíbles En un 400% No sé Estamos muy bien Entonces Creo que le pegamos Al gordo En ese sentido Y estamos muy emocionados Y muy apasionados Gracias a ti Laura Por tener esa diferencia Y con humildad Te digo gracias Porque yo Si te admiro Antes de que yo llegara A donde estoy Actualmente trabajando Y Cadri Es el resultado También de un trabajo Atrás Pero también Es un trabajo Que merece ser hecho bien Entonces Pues Irreconocido Eso sí Irreconocido La verdad que sí A todo el tiempo Yo lo hago con muchísimo gusto Es un placer Mi admiración Y cariño Y apoyo Por supuesto siempre Y bueno Nada más Este es Alejandro Fernández Los dejamos con este video Cadri.mx No se pierda de verdad El trabajo Tan profesional Que hacen estos Chiquillos Estos chiquillos Trabajadores Yo soy Laura Estrada Le agradezco muchísimo El favor de su atención Te lo agradezco muchísimo A ti Miguel Ángel Pérez Merchant Pero principalmente A todos ustedes Por sintonizarlos Cada semana Aquí en lo que ellos piensan Soy Laura Estrada Y vean nada más Quien es su potrillo Alex Sale, sale, sale Apaga la cámara Apaga la cámara Ya Bueno Apaga la cámara Apaga la Apaga la Apaga la Apaga la Ya me la arrancaste La agresión no paró ahí Nosotros desistimos De la intención De entrevistarlo Ante su evidente Estado inconveniente Y al ver que nuestro equipo De trabajo Había sido dañado Por el mismo potrillo Entonces decidimos Retirarnos del lugar La sorpresa fue que instantes Después del incidente El mismo Alejandro Fernández Trató de convencernos Muy pero muy en privado Y de que nos olvidáramos De la agresión Que sufrió nuestro equipo A ver Ey Sí Tú cállate cabrón Que con ti Quiero hablar A ver Cierre Apaga el teléfono Apaga eso Ya apaga el teléfono Tenemos todo Tenemos todo Apagó, apagó Véngase Véngase Si pedo No, no, no No, no Apagó 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 ¿Qué te pasa, carnal? Ando trabajando ¿Y? ¿A ti qué te pasa Si yo estoy trabajando Y cantando, cabrón? ¿Cuál es tu pedo, cabrón? No, yo te lo hago Ah, bueno Pues yo cuando canto Canto y la chingada Y me entrego, cabrón ¿Tú cuál es tu pedo? O sea, ¿venir chingar la vida? ¿Venir chingar la vida? Ah, bueno Entonces, cabrones Por favor Güey Tú, cabrón Yo sé que es tu chamba, cabrón Pero no me chingues la vida, cabrón No me chingues la vida Si tú me quieres pedir Una puta entrevista Te la doy, cabrón Pero no me chingues No me chingues Y no me pidas Mientras el potrillo desbocado Intentaba convencer al equipo De eliminar la evidencia El que describe la nota Se encontraba afuera del auto Sometido e intimidado Por la seguridad de Alejandro Fernández De que si algo salía a la luz pública Pagaríamos las consecuencias Tomándonos foto, video E indagando información personal Por lo que nos vimos En la necesidad de acceder Ante la presión que ejercieron En ese momento De hacerle una entrevista A modo de cubrir El penoso incidente Alejandro Una gran noche A causa que vale la pena Además un festival importante Y Alejandro Fernández No Estoy muy feliz De que El festival de Marbella Haya venido aquí a México Espero no sea la última vez Yo creo que La verdad Lo podemos hacer Mejor En unas playas En muchas cosas Que tenemos en México Increíbles Pero estoy feliz De poder haber Este Mega Festival Porque es un festival Bueno Parece que Una estrella Que además Ha vivido Por conquistar España De una manera Sutil Con muchas interpretaciones Hoy Estás aquí Es la fe Con este festival ¿Te gustaría Guadalajara? ¿Por qué no? Para este festival No Me gustaría Guadalajarta Que es Claro Estamos haciendo bien Que es como De donde viene El festival Y me encantaría Que fuera Más En la playa O Acapulco O en Cancún O una cosa así Que se traiga Un festival Tan importante Como el de Marbella Starlight Traerselo a México O sea Está muy cool Que se lo traigan Aquí al DF Pero yo creo Que el siguiente Tiene que ser En lugares Impresionante Radio TV Punto MX Presento Tiene que ser No herb Gracias.